Amanda Herdeiro, nacida el 3 de julio de 1990 en la vibrante Brasil, es una modelo e influencer que ha cautivado a miles con su inigualable belleza y carisma. Con el signo de cáncer, Amanda combina la sensibilidad y pasión en cada una de sus publicaciones, transportando a sus seguidores a exóticos paraísos tropicales a través de su perfil de Instagram. Ahora te voy a mostrar unas imágenes que te harán sudar, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Desde agosto de 2015, Amanda ha compartido con el mundo su pasión por el modelaje. Sus fotografías, a menudo ambientadas en playas paradisíacas y vestida con llamativos trajes de baño en tonos rosados y púrpuras, han creado una estética única que la distingue entre las modelos. No es de extrañar que haya acumulado más de 210.000 seguidores en Instagram, quienes esperan ansiosos cada nueva publicación. Más allá de las redes sociales, Amanda ha dejado su huella en el mundo del modelaje al ganar el prestigioso concurso Miss Universitaria. Su talento y dedicación le han valido patrocinios de reconocidas marcas como WebCurl, Día Sol y Dejus. En su tiempo libre, Amanda disfruta del surf y de la música en vivo, especialmente en las soleadas playas de su país natal. Es amante de la naturaleza y las aventuras al aire libre, siempre buscando nuevos lugares por descubrir. Su amor por los animales también es evidente, a menudo compartiendo momentos con sus mascotas en sus redes sociales. A pesar de su éxito, Amanda sigue siendo una mujer sencilla y auténtica, valorando la verdadera conexión humana por encima de todo. Con su combinación de belleza, talento y una personalidad encantadora, Amanda Herdeiro no solo ha conquistado las pasarelas y las redes sociales, sino también los corazones de todos los que tienen la suerte de conocerlo. Gracias. 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 Gracias.